Creo que puedo hacer todavía más cosas, no encerrarme, no quedarme estancada, porque la juventud no es eterna. Yo creo que muchos todavía tienen como la imagen de Luna Bella, de la chica loca, irreverente, desmadrosa y de las redes sociales. Todos tenemos como nuestras dos caras, sabemos cuál mostrar siempre en cada momento, si nuestra parte oscura o nuestra cara de luz. El libro me sirvió a mí como terapia, me sirvió de desahogo, porque yo quería sacar todo eso que traía pesando en mí. Dije, yo ya necesito como cerrar este ciclo, vivir liviana, soltar el pasado, no quedarme estancada en el pasado y necesito sacarlo. Y quiero como mandarle un mensaje a la sociedad, más que nada a los jóvenes, de que estar metidos en las drogas o en el alcohol, de que, oye, si Luna Bella pudo, yo también puedo, ¿no? La gente se puede, bueno, las mujeres nos podemos vestir como sea, no porque nos vistamos de tal manera significa que estemos provocando, ¿sabes? Simplemente nos gusta. Y la verdad sí me da como impotencia ver todos los días los diarios, la televisión, las noticias de que hay feminicidios, que hay abusos en mujeres, que hay también, pues, pornografía infantil, todo eso me da no sé qué. De hecho, siempre como que me visualizo, digo, si un día me meto a la política y ser presidente, voy a combatir todo eso. O sea, sí tengo como ese sueño, pero es guajiro, pero no sé, todo puede pasar, porque creo mucho en la ley de atracción y siento que todo lo que he pedido se me ha concedido, entonces la mente es poderosa, entonces todo puede pasar. No, la verdad no, en algún futuro sí, ¿por qué no? Cuando cogimos sin condón, así como que la primera vez, vi que no le pensaste así como que mucho, o sea, no te dio miedo de que te pegara alguna enfermedad sexual después, tú sabes, de todo lo que traía arrastrando. ¿Para qué compramos tu libro o para qué escribes un libro si ya toda tu vida la vemos en las redes sociales? Digo, no, hay cosas muy íntimas que a veces uno dice, me las voy a llevar hasta la tumba, ¿no? Este, que me costó sacarlo, ¿sabes? Me costó sacarlo y que ahí se los comparto. Y más que nada dije, no, yo no me lo puedo llevar a la tumba porque pues duele, no puedo ir por la vida con el pecho, así con ganas de llorar, con los nudos en la garganta, con el rencor, con el resentimiento. Yo tengo que sacar, tengo que perdonar, porque si no, no voy a ser feliz. Y vivir infeliz toda la vida, no. Dije, yo tengo que sacarlo, soltarlo. Y lo solté y ahorita me siento feliz, feliz porque sé que, te digo, a mucha gente le va a llegar la historia porque cuánta gente no ha pasado lo que yo pasé.